Por suerte, por unanimidad, se aprobó el proyecto de solicitud APSA del contenido arsénico en el agua. Sabemos que es un tema que preocupa desde hace mucho tiempo y hay que encontrarle soluciones. Por ahí es el momento de empezar a trabajar justamente en estos temas que hacen a la salud de los ciudadanos. La idea es pedir a APSA, al caso también de la cooperativa de Santa Clara del Mar, que es la encargada de abastecer servicio a la costa. Y en el caso de Iboratá, también a la cooperativa de General Pirán, que es la encargada también de abastecer justamente de agua a Iboratá. Así que bueno, la intención justamente es esa. Sabemos que es un problema no solamente del partido de Mar Chiquita, sino de gran parte de la provincia de Buenos Aires y del país también. Pero bueno, son los temas justamente que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de empezar a trabajar para darle soluciones. Sabemos también que hay entidades o ONG que trabajan en estos temas. Y bueno, hay que acoplarse justamente a toda esta movilización justamente para empezar a darle soluciones. Hubo otros proyectos aprobados, como el caso de la Comisión de Seguridad de Obras Públicas, que es la reestructuración del centro de interpretación de Mar Chiquita. Que bueno, había un presupuesto, una sola empresa que se había presentado y bueno, nosotros pedimos informes justamente para ver en qué consistían los valores y eso. Y bueno, una vez que el Secretario de Obras Públicas nos contestó, fue aprobado por unanimidad también. Todos estos temas justamente que tienen un grado de complicación o de resistencia son tratados en comisión para encontrar la mejor solución posible.